Este es un discurso jasídico de Friedrich Rebbe, el rebe anterior, la B.J. Fitzhaw Shnilson de bendita memoria, del año Tov Reish Peizay, 1937. Este discurso, el rebe lo dijo en Kastramá, es el lugar en donde el rebe había sido exiliado porque trabajó en la Rusia comunista, la ex-Rusia comunista, para la difusión de Teiremitsis, cosa que estaba prohibido por el gobierno, etc. La salvación en sí fue milagrosa, impresionante, en punto es que el día mismo en que el rebe le informaron que iba a ser liberado al otro día, porque el día de 12 de Tamus en ese año justo fue un feriado en Rusia, entonces solamente podían darle certificado al próximo día a Yudgim el Tamus, 13 de Tamus. Hoy es el 12 de Tamus, entonces Dios mediante vamos a estudiar la mitad de un discurso que el rebe dijo ese mismo día, y la otra mitad Dios mediante mañana, 13 de Tamus, y se festeja en el mundo del jasidismo jabad, el 12 y 13 de Tamus como el día de liberación del Friedrich Rebe, el rebe anterior, en donde hay muchísimos conceptos, pero una de las ideas es que incluso el mundo, desde su perspectiva de mundo, valga la redundancia mundano, terrenal, etc., concordó que lo correcto es la difusión de Teire Mitzis. Lo correcto es que un yaudí cumpla Teire Mitzis. En este discurso en particular hay muchos realmente temas que cada uno de ellos es válido para un discurso entero, pero el rebe combina todos estos temas en un tema en general que se llama Aboidas Abirurim. Aboidas Abirurim significa el trabajo de refinamiento que cada uno de nosotros, nuestras almas y nuestros cuerpos combinados, fueron puestos en este mundo para generar un refinamiento del mundo. Y no solamente un refinamiento de cada uno en particular, etc., sino que, como dijimos antes, el mundo entero quede refinado e iluminado con la presencia de Dios. Este discurso está basado en un capítulo, en un versículo de Teire Mitzis, dice el Salmo, Dios es para mí, entre quienes me ayudan, esta es la traducción literal, entre quienes me ayudan, o sea que Dios está junto con aquellos que me ayudan, como vamos a estudiar, y yo veré a mis enemigos. Este es el Salmo. Ahora bien, del lenguaje, del versículo, no se entiende en absoluto, aparentemente. Cuando uno observa el versículo en, superficialmente hablando, superficialmente hablando, suena que la palabra, la persona tiene muchos oizim, muchos ayudantes, y Dios es uno de ellos, está junto con ellos, Hashem libe oizroi, Dios está entre quienes me ayudan. Y la verdad es que no hay otro excepto Él, y Él, solamente Dios, solamente bendito sea, es el Creador, y que crea y da vida a todas las cosas, y a las personas también, y es el que le ayuda a la persona en todas las cosas que le pasan en la vida. El único que ayuda es Dios. El único que realmente existe es Dios. Y como escribió Maimonides el Rambam, y esto lo voy a decir en hebreo porque es parte del asunto que el Rebe está explicando, Yesoida, Yesoides veamuda hojmes, dice el Rambam, el fundamento de todos los fundamentos. Así empieza su libro Mishneteir, y la columna central de todas las sabidurías, saber que hay un matzo y rishon, hay una existencia primaria, que es mamtsi con nimtsa, dice el Rambam, hace existir todo aquello que existe. Vejo la nimtsai, me chamai va aretz, y todas las existencias de los cielos y la tierra, maxe veineim, lo que hay entre ellos, lo hay nimtsu, el amamitos y matzai, no existen sino, por su, la de Dios, verdadera existencia. Estas cuatro primeras palabras, primeras palabras, Yesoida, Yesoides veamuda hojmes, el fundamento de todos los fundamentos y la columna central de todas las sabidurías, son las primeras letras del nombre de Hashem, Yud, Kei, Vav, Kei, el tetragrammaton, Shem Avaye, el nombre esencial, el nombre revelado de Dios, etc. Porque en realidad, este nombre Avaye, que lo vamos a llamar a lo largo del discurso Avaye, hace referencia a estas cuatro letras, Yud, Kei, Vav, Kei, del nombre de Hashem, ese que crea. Solo que la creación en la práctica es a través de Shem Eloy Kim, como se va a explicar también más adelante en el discurso. Eloy Kim, en general, hace referencia a Teba, cuando uno suma las letras de la palabra Eloy Kim, suma 86. La palabra es Ateba, la naturaleza, cuando uno suma las letras en hebreo, cada letra corresponde con un número, suma 86 también. Quiere decir que Eloy Kim es Ateba. Y como está explicando montones de lugares en Hasides también, Avaye ve Le Kim, Avaye es el nombre Yud, Kei, Vav, Kei, de cuatro letras, Haya, Hoi, Ve, Ie, Fue, Ese será, es infinito. Representa la infinitud divina. Y el nombre de Le Kim representa restricción, rigor. Por eso el Salmo dice Shem Es como el sol y su cobertura. Avaye Le Kim, estos dos nombres, el sol representa, digamos, Avaye, y la cobertura del sol representa el nombre de Le Kim. Entonces la creación es del Shem Avaye, del nombre de Dios, esencial, revelado, etc., infinito. Pero es a través del Shem Le Kim. Y este es el asunto del Hijo Do Amiti, la unicidad verdadera que nosotros, todo pueblo de Israel, unificamos a Él, bendito sea, cuando decimos Hashem Echad, Dios es uno. Shmai Israel, Hashem Le Kim, Hashem Echad. Decimos todos los días, dos veces por día, en la mitzvah, a la mañana, a la noche, etc., Shmai Israel, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. ¿Qué significa que Dios es uno? La palabra uno, en este caso, representa einzig, único, esencialmente hablando. Y el hecho de que decimos uno, que uno da lugar a que Hasbe Shalom, Dios libre y guarda, uno podría pensar que hay un segundo, un tercero, un dos, tres, cuatro. Único significa uno solo. Entonces, ¿por qué decimos uno? Si en realidad queremos decir único. El texto dice uno y nos dice único. Esto es para indicar que Avaye Yele Kim Kulahat, que incluso los diferentes nombres de Dios, por eso decimos uno, porque puede haber un dos, un tres, sí, un dos, un tres de qué? Dios es. Hasbe Shalom, Dios libre y guarda. Un dos, un tres, nombres de Dios, expresiones divinas. Todas ellas son Echad, son la misma cosa, son una sola cosa. Como dice el Zayar Avaye Bele Kim Kulahat, Dios, Avaye, nombre infinito de Dios. Y el Oikim, el nombre de restricción, son una sola cosa. Como está explicado en muchos lugares en Hasides. Es decir, que todo aquello que fue creado es único y unificado en forma absoluta, el bendito sea es Yohit, es único. Y está unificado con una unificación absoluta y total con toda su creación, con todas las cosas que existen. Y nosotros y todos, Bnei Israel, todo el pueblo de Israel, somos Mahamimim, Bnei Mahamimim. Somos creyentes, hijos de creyentes, con fe simple en la verdad absoluta, que toda la vitalidad de todas las criaturas y todo el sostén de todas las criaturas y todas las salvaciones. No nos olvidemos que el Rebe está hablando de su propia salvación. En el momento en que llegó la noticia, el 12 de Tamuz, que al Rebe lo liberaban en forma absoluta y plena, podía ir a donde quería, etc. La gente se juntó a la casa del Rebe y el Rebe dijo este discurso. Todas las salvaciones, Yeshua, Tzala, son salvaciones, redenciones, etc. Vienen solamente de él, bendito sea. Y como está escrito, cuando se levante, porque Dios se levanta, perdón, a la diestra del pobre, para salvar a aquellos que juzgan su alma. Y en particular, una persona que tiene el corazón quebrantado, interesante, el Rebe está hablando sobre sí mismo, está diciendo, yo tengo mi corazón quebrantado. Esta es mi interpretación, por lo menos. Una persona que tiene el corazón quebrantado, con montones de sufrimientos, Rachman en Litzlan, Dios nos salve. Como está escrito, Zivkei Lequim, ¿qué es una verdadera ofrenda para Dios? Ruach Nishbara, un espíritu quebrantado, Lev Nishbar, un corazón contrito, Benitke, quebrado, etc. Y como dice en el Zayar, ¿qué dice el Zayar? ¿Cuál es el servicio a Dios? Con los recipientes quebrados. ¿Qué significa cuando uno tiene su propio corazón quebrado? Una persona que está quebrada y quebrantada está totalmente anulada y es humilde y baja frente a sus propios ojos. Y esto es, así se transforma a través de estar quebrantado en un recipiente para el Ocus, para divinidad, para que se revele y exprese en él la salvación divina. Porque aquí, una persona que es un algo importante a sus propios ojos. No es un recipiente adecuado para Dios, como dice la frase de nuestros sabios en el Talmud, él y yo, como quien dice, no podemos vivir juntos. Como que uno está pateando y expulsando a Dios mismo de su propia vida y del mundo. Esto es una persona arrogante, soberbia, que es un ego para sí mismo y se siente importante a sí mismo. Pero una persona que es shuffle, bajo a sus propios ojos, y en particular una persona que ya probó el gusto de la amargura en su propia vida, y retornó hacia Dios con todo su corazón y con todo su ser, está escrito sobre esta persona, Móren Vekádeis, Dios que es elevado y santo, es con es dacos farruach, reside con aquella persona que está quebrantada y baja de espíritu. Y si es así, de vuelta, que todas las salvaciones vienen de Dios, toda la creación viene de Dios, Él es único, lo único que hay es Él, Él. Y uno está quebrantado y quebrado y roto, y por lo tanto Dios lo ayuda. Si es así, ¿por qué? El versículo dice, Hashem libi oizzeroi, Dios está entre quienes me ayudan. Que suena que hay una unión, es decir, está Dios, y Dios se une con aquellos que ayudan a la persona, pero hay otros que también te están ayudando. ¿Quiénes son? ¿Qué es esto? El rebe lo va a explicar al final del maimán, al final del discurso, paciencia. Tenemos que entender quiénes son estos que ayudan a la persona en general, y en particular en los momentos de sufrimiento, Dios libre y guarde. Que nosotros vemos en la práctica al revés. ¿Quiénes son estos que te ayudan? Aparentemente, asumimos, hay otras personas, está Dios, me ayuda Dios, y además hay otras personas que me ayudan también. Aparentemente, esto es al revés, la naturaleza de los seres humanos es que se proyectan, se acercan, naturalmente, a todas las personas que tienen atzlaja, que tienen éxito. ¿Para qué me voy a acercar a un tipo que está quebrantado, roto, destruido, no tiene un peso? Tiene sentido. Uno se acerca a aquellos que les va bien. Y como está escrito, hay muchas personas que aman al rico, y se alejan las personas de todas aquellas personas que tienen días duros. Personas duras, amargas, maras joyeras se les suele decir, con amargura total. Nadie se acerca a estas personas. Dios libre y guarde. Entonces, ¿quiénes son las Shem Li Be Oizroi? ¿Quiénes son aquellos que me ayudan? Que Dios está ahí con ellos también, pero ¿quiénes, alguien, me ayudan? Nadie se acerca a una persona quebrantada. Si yo, dice el revés, estoy quebrantado, ¿quiénes son aquellos que me van a ayudar junto con Dios? ¿De qué estamos hablando? Primero que nada, el único que ayuda es Dios. Segundo, ¿quién se me acercaría? Si es así, ¿quiénes son aquellos que ayudan a la persona? Y del lenguaje del versículo suena, que aquellos que ayudan son personas amitim, son verdaderos, son personas sinceras, etcétera, ya vamos a ver que no son personas. Pero, en la asunción, digamos, en el mundo talmudico que se dice la java amina, lo que hubiésemos pensado es, bueno, hay un grupo de gente que me ayuda, y son pemes, son buena gente, y Dios está junto con ellos. Por eso, justamente, Dios está con ellos, porque si no, no sería, si Dios no estaría, si no fuesen buena gente, Dios no estaría con ellos. Más aún tenemos que entender cuál es la petición con la cual cierra el versículo que dice el Dovid Amélech, el rey David, Aní, Erebe, Soyne, yo veré a mis enemigos. Aparentemente, Dovid Amélech tendría que haber pedido que sus enemigos y aquellos que lo odian se transformen en quienes lo aman y en gente cercana a él, quienes lo ayudan. A pesar de que todo el odio de Dovid era solamente hacia aquellos que odiaban a Dios, ¿cómo está escrito? ¿Acaso yo no odio a aquellos que te odian, Dios? ¿Y a aquellos que se levantan contra ti? ¿Yo voy a luchar contra ellos? O sea, el odio de Dovid Amélech no era solamente contra quien lo odiaba a él, no, quien lo odiaba a Dios. Y aparentemente es algo muy santo y muy puro. Y sin embargo, también está escrito que se acaben los pecados de la tierra. Y nuestros sabios dicen, esto es una historia larga de Rabi Meir y Bruria. Rabi Meir tenía una esposa que se llamaba Bruria, que era tan sabia o más sabia que él incluso. Tenía discusiones con los jajomis, con los sabios, etc. La historia cuenta, nuestros sabios cuentan, que Rabi Meir tenía unos vecinos que lo molestaban muchísimo. Entonces Rabi Meir le dijo a su esposa a Bruria, voy a rezar para que se mueran. Y ahí no me van a molestar más. Entonces Bruria le contestó, está escrito que se van a acabar los pecados de la tierra. Los pecados, no los pecadores. Reza para que hagan chuva. Para que retorne, le dijo Bruria a Rabi Meir. Y así fue, Rabi Meir rezó e hicieron chuva. Retornaron, se arrepintieron y dejaron de molestarla. Pero el punto es, está escrito que se van a acabar los pecados, no los pecadores. Es decir, que los pecadores van a ser chuva, van a retornar. Y si es así, ¿cuál es la petición de Dovida Melech? Que dice, Ah, yo voy a ver. Cuando yo esté bien y ellos esté mal, voy a ver a mis enemigos. ¿Por qué no rezas para que sean tus amigos? Más aún no se entiende el contenido de la petición a casa de Dovida Melech mismo en otra historia. Cuando Dovida Melech estaba escapándose de Echisrael, siendo rey. Porque su hijo Abshalom había armado toda una rebelión contra él y estaba persiguiéndolo para matarlo. Dovida Melech no quiso, el rey David no quiso hacer guerra contra él, se escapó. Y mientras estaba escapando, apareció un personaje, Jimmy Ben-Gaida. Y lo maldijo al rey David. Y hay toda una historia larga respecto de qué pasó con esa bendición, la maldición, cómo termina Jimmy Ben-Gaida, etc. Shloy Melech se ocupa del rey Salomón, se ocupa, termina muriendo Jimmy Ben-Gaida. Pero el punto es, en el momento en que Jimmy Ben-Gaida lo maldice al rey, escapándose de la tierra de Israel, el rey dice a su primo Yoab que lo quería matar, déjalo. Hashem o malo y kaleil. Dios le dijo que me maldiga. O sea, que Dovida Melech reconocía que en la práctica viene todo de Dios. Las cosas negativas que pasan en la persona con la vida de la persona vienen de Dios también. No es que él decidió, Jimmy decidió venir a maldecirme. Yo me merecía esta maldición porque Dios decidió esto. Es decir, que entre aquellas personas que se oponían al rey David también estaban aquellos que recibían Hayus, vitalidad, de la Kedusha, de santidad, Doye Goa Doimi, era un personaje que en la época de Dovida Melech Ahi Soifel era otro personaje, consejero. Como está explicado en Tehillim en el Salmo 52, 55, que exteriormente hablando tanto Doye y Ahi Soifel eran grandes sabios de la toira, no eran ningunos tontos. Muy jóvenes murieron también, pero eran grandes, grandes genios y sabios de la toira. Y hacían aparentemente todo de acuerdo a las leyes de la toira. Entonces Shimi también estaba haciendo las cosas bien. Doye y Ahi Soifel aquellos enemigos de Dovida Melech también estaban haciendo las cosas exteriormente hablando por lo menos lo que se veía de acuerdo a las leyes de la toira. Y si es así no se entiende en absoluto. ¿Qué es esto que Dovida Melech está pidiendo? Yo quiero ver a mis enemigos que suena como una venganza. Y en realidad el concepto de venganza sea como fuere de cualquier manera no es una buena cualidad. Para nada. Por un lado tanto Shimi, Doyak y Soifel los que perseguían a Dovida Melech aparentemente se comportaban de acuerdo a las leyes de la toira. Entonces ¿por qué hay que decir yo quiero ver cuando ellos estén mal? ¿Cómo que estén mal? ¿Por qué? Reza para que estén bien. ¿Y qué es el concepto de venganza? No es una buena cualidad. ¿Cómo Dovida Melech va a pedir algo así? Una venganza. Ahora bien del asunto en general se entiende que a través de a través de que Dios está entre quienes me ayudan entonces yo voy a ver a mis enemigos. Es decir que este asunto de que yo voy a ver a mis enemigos es justamente cuando la persona tiene oizrim tiene aquellos que lo ayudan que por así decir Dios está junto con ellos. Este es el primer capítulo básicamente dos cuestiones ¿Qué significa que Dios está con aquellos que me ayudan? ¿Quién más me ayuda excepto Dios? Lo único que hay es Dios. Y la segunda parte del versículo que es esta venganza que Dovide está pidiendo que yo voy a ver a mis enemigos. Reza para que estén bien. Segundo capítulo para entender este asunto hay que entender aquellos que dicen nuestros sabios traducción literal a aquella persona que viene a purificar lo ayudan. Ya vamos a ver purificar qué. Si purificarse a sí mismo purificar a otros paciencia. El texto dice perdón aquel que viene a purificar lo ayudan en plural. Aparentemente no se entiende el lenguaje lo ayudan en plural. ¿Acaso el único que ayuda no es Dios? ¿Quién más te ayuda? De vuelta el versículo decía del capítulo anterior que da comienzo el discurso hay quienes en plural ayudan y Dios está juntando con ellos. Para entender eso vamos a ver otro lugar en donde aparece una expresión similar. Lo ayudan. ¿Acaso no es Dios el que ayuda? Más aún el lenguaje el que viene a purificar suena como es decir una persona viene a afectar a otros. desde mi interior por así decir letar purifico a otros suena que vengo a purificar a otros aparentemente debería haber dicho a vos el que viene a purificarse así mismo si vos tenés una buena actitud en términos sencillos tenés una buena actitud entonces Dios te va a ayudar para que te vaya bien Dios libre y guarde tenés una mala actitud justamente como se ve en Pallas Balak también la Palla de esta semana respecto de Bilam él quería hacer el mal entonces Dios le dijo anda y haz el mal en el camino que la persona quiere ir en ese camino te hacen ir y acá pasa lo mismo el que viene a purificar debería decir el que viene a purificarse así mismo lo ayudan sea quienes fueran que no sabemos quiénes son pero por qué dice el que viene a purificar a otros lo ayudan también si el texto dice el que viene a purificarse a sí mismo entonces esto indicaría que la persona va a trabajar consigo mismo por qué dice el texto el que viene a purificar que suena que viene a purificar a otros también no solamente a sí mismo sino a otros la explicación de este asunto es y este es el concepto que el Rebe que viene ahora el Rebe va a desarrollar a lo largo de todo el resto del discurso está escrito en el Salmo 119 cánticos traducción literal que el Rebe va a desarrollar ampliamente cánticos fueron para mí tus reglas le dice a Dios en las casas en donde yo viví en todo lugar en donde yo viví a qué me dediqué a los cánticos que son tus reglas y dijeron a nuestros sabios que llamó a la toira y fue castigado por esto entonces primero el Rebe va a desarrollar qué significa que la toira son son cánticos y después tenemos que entender por qué Dovidamelech fue castigado por llamar a la toira cánticos la explicación de este asunto es Dovidamelech estaba alabando a Dios y alabando a la toira con el hecho de que toda la vitalidad y sostén del mundo entero depende de un detalle de los detalles de la toira juquejo tus reglas en términos generales se refiere a la toira entonces qué está diciendo Dovidamelech mira soy el hijo queja cánticos son para mí tus reglas tu toira Dovidamelech estaba alabando a la toira porque hay que alabar a la toira vamos a ver ampliamente que el universo entero su refinamiento su creación su sostén depende de un detalle una coma un punto en la toira una coronita en la toira cambia el universo entero vamos a ver la creación del mundo fue a través de la toira como dice nuestros sabios que la toira misma dice yo fui la herramienta de la creación de Dios Dios creó el universo a través de mí y en el Zayar dice escucha brijo y saqueo paraíso para el alma Dios observa la toira y crea el mundo o sea que la toira es la herramienta a través de la cual Dios crea el universo entero y por lo tanto también el sostén de todo el universo es a través de la toira y como dicen nuestros sabios que Dios es una condición con la creación entera y dijo si el pueblo de Israel va a recibir la toira en el monte Sinai bien el mundo se sostiene y si no voy a retornar a todo a la nada al desorden absoluto voy a destruir toda la creación por eso entre paréntesis el reverio lo trae acá como yo dije antes hay montones y montones de asuntos en este discurso que cada uno de ellos se puede desarrollar durante un largo tiempo pero cuando uno observa el relato de la creación cada día tiene un nombre el primer día y tiene una explicación de por qué el primer día y no Rishon por qué el día uno y no primero día uno dice porque Dios era único en su creación después el día Shaini Shlishi segundo, tercero, etc. cuando llega el sexto día el sexto día dice el sexto día con una el sexto día y nuestros sabios explican por qué el sexto día porque Dios es una condición con toda la creación el sexto día es el seis de Sivan cuando el pueblo dice que recibió la toira si el pueblo dice que recibió la toira ok el mundo continúa y si no volvemos todo a la nada es aquí entonces que todo el sostén del mundo depende de la observancia de la toira y por eso a través del estudio de la toira EISEC de Limud EISEC significa estudio con esfuerzo Limud significa estudio está más y no más entonces a través del estudio con esfuerzo de la toira en general y en particular el estudio en público cuando uno comparte la toira con muchísima gente a través de esto se proyecta energías TOICEFES OEROIS dice el texto literalmente una adición de la energía ¿qué significa esto? otro concepto gigante en el Yiddishkeit en el judaísmo en el jazidis en particular pensamiento jazídico en donde Dios establece una creación y en la creación hay reglas hay una estructura y a la creación le corresponde una energía determinada para que exista esa creación esto significan OEROIS luces energías en el mundo en la creación pero existe el concepto de TOICEFES OEROIS uno puede agregar energía revelación divina a la creación a través del estudio de toira la observancia de Mitzes uno agrega energía por encima de la regla HOIK KOTSU la regla fija que Dios estableció en la estructura de la creación misma entonces de vuelta a través del estudio de toira en general y en particular del estudio de toira en público a través de esto proyectamos una adición de energía divina y revelaciones divinas en todos los mundos mundos espirituales este mundo material y este es similar al concepto de los korbanais de las ofrendas como eran las ofrendas en el paisamiktosh a través de esto se generaba una elevación en todos los mundos y como dice el Zoyar también en raza de curva no el secreto de las ofrendas se eleva hasta raza de Einzoy hasta el secreto mismo del infinito cada ofrenda se elevaba literalmente hacia Dios mismo el concepto de korban ofrenda viene de la palabra kiruv acercamiento y como está escrito al comienzo de Sefer Baikr el tercer libro de la toira Adam ki yakriv una persona cuando ofrezca esa es la traducción literal pero yakriv viene de la palabra koriv una persona cuando se acerque a Dios que este es otro tema gigante en Hasides y la serie de discursos vos y legani vine a mi jardín explica ampliamente esto también discursos del alterreven de Kuta y Toira Adam ki yakriv cuando una persona se acerca es decir cuando la persona quiere acercarse a el ocus a Dios de que depende continúa el versículo en el tercer libro de la toira vaikra de ustedes ofrenda para Dios es decir que el acercamiento de la persona a Dios depende de la avoidas a Adam del servicio a Dios depende de cada uno de nosotros si vos te querés acercar a Dios tenés la posibilidad de hacerlo dicho de otra manera Sefer Baikr el tercer libro de la toira es las leyes para los koyanim comienza con todas las leyes de los korbanes de las ofrendas en el mishkon en el tabernáculo y en el beis amiktosh en el templo pero existe para cada mitzv no solamente las ofrendas ahora estamos estudiando ofrendas pero para cada mitzv existe la parte física material korbanes agarrar un animalito llevarlo al templo y degollarlo como corresponde etcétera etcétera y existe la parte espiritual que está vigente incluso si no está vigente la parte material por cuanto hoy no tenemos templo beis amiktosh en Yerushalayim que se reconstruye rápido en nuestros días pero hoy no lo tenemos entonces no podemos hacer la parte material física de los korbanes paréntesis interesante Rambam dice que si supiésemos donde está el misbeach donde está el altar incluso sin beis amiktosh podemos hacer ofrendas pero el punto es que tampoco sabemos donde estaba el altar exacto tiene que venir un profeta indicarnos etcétera la cuestión es que cerrando el paréntesis existe la parte material de los korbanes que no está vigente hoy en día pero existe la parte espiritual de los korbanes que sí está vigente en que consiste la parte espiritual lo que el revés está explicando corin acercarse a Dios cuando uno se quiere acercar a Dios una de las primeras cosas que tiene que saber es que uno tiene la posibilidad y la capacidad depende de uno mismo acercarse a Dios el concepto de korban entonces es kiruf es acercamiento a Dios y como dice también el comentario de Bejaye es un comentario sobre la toira que el concepto de korban es kiruf kiru va koijuis el acercamiento de las fuerzas de cada uno y los nombres es decir las expresiones de cada uno hacia Dios y es sabido que toda la elevación cada vez que uno se eleva o eleva algo esto genera una proyección es interesante como clal como regla en el universo cuando una persona estudia por ejemplo una persona va a la facultad de X y estudia y se desarrolla y va creciendo año tras año vas juntando conocimiento ¿para qué esto de esa elevación alía en hebreo? ¿para qué esto de esa elevación? para una posterior amshaha para que lo utilices la persona estudia ingeniería ¿para que seas un ingeniero para vos? ¿para qué sirve? ¿para que crees asuntos? ¿para que trabajes en esta fábrica? ¿para que desarrolles la otra cosa? de manera tal que puedas influenciar en la creación misma en la humanidad para bien entonces toda alía toda elevación produce una amshaha produce una proyección y por lo tanto por cuanto los corbanois son alías a una elevación ¿qué significa que un corban es alía es elevación? en la práctica el final del corban ¿en qué consistía? en poner partes de un animal sobre el mitbeak sobre el altar y esto se quemaba y se elevaba por así decir a Dios toda elevación entonces genera una proyección y por lo tanto a través de los corbanois a través de las ofrendas se genera se proyecta una adición de luz y vitalidad en todos los mundos y como está escrito un aroma agradable para Dios pero nihoiach también no solamente es agradable se ven que es najas baja en arameo najis baja una proyección divina a través de que se elevó algo hacia Dios el concepto del corban entonces es la elevación hacia Dios y esto genera una proyección hacia aquí abajo de adición de energía en el nombre de Hashem y también en los mundos por eso el versículo dice reyach nihoiach la Hashem interesante la traducción literal es un aroma agradable para Dios punto pero cuando uno observa un poco más profundo el reyach está diciendo reyach hay un aroma es decir que se eleva de abajo hacia arriba la ofrenda en sí en el altar esto es nihoiach najis algo que desciende hacia Dios la Hashem hacia el nombre de Dios el nombre de Dios mismo recibe energía y adición para que para luego proyectarlo a todo el resto del mundo entre paréntesis este es otro tema gigante en pensamiento judío yiddishkeit en judaísmo en general que nuestro servicio a Dios es para la necesidad misma de Dios el nombre de Dios diferentes niveles de Dios no importa ahora el detalle pero esto es lo que está diciendo acá hay un aroma que se eleva y esto genera un descenso una proyección en Dios mismo en el nombre de Dios mismo y este es el concepto de que en la época del Beisamiktosh cuando el templo estaba construido iluminaba una revelación divina en el templo mismo y como está escrito en la Mishnah nuestros sabios dicen 10 milagros que ocurrían en el Beisamiktosh y nuestros sabios dicen también así como uno va a ver uno iba al Beisamiktosh tres veces al año las tres fiestas de peregrinación Pesach lo vea por así decir presta atención le dé un año con bendiciones etcétera pero así como uno venía a ser visto también yo quería ver la gente se iba del Beisamiktosh del templo con hayos con ganas por así decir se recargó la batería para todo el resto del año ¿en qué significa que recargaba la batería? veían milagros en el Beisamiktosh revelación de la presencia revelación de la presencia de Dios en el Beisamiktosh en el templo veían la revelación de la presencia de Dios en forma literal concreta física y en particular en el Santo Sanctorum que ahí iluminaba la luz infinita de Dios en forma revelada y como dicen nuestros sabios también el lugar en donde estaba en el Santo Sanctorum en un cuarto un cuadrado por así decir que tiene una medida específica y nuestros sabios cuentan está en el Tanakh que Shleim Amel el rey Salomón cuando construye el Coche Kodoshim puso adentro Kerubim puso unos ángeles por así decir unas imágenes de unos ángeles y después puso el Arim el Arca y por el espacio que ocupaban los ángeles y el espacio que ocupaba el Arca no entraban en el cuarto ese entonces nuestros sabios cuentan que en ese lugar se expresaba la infinitud de Dios en donde el lugar que ocupaba el espacio el Aram no ocupaba espacio pero por el otro lado el Aram tenía un espacio un Arca que no ocupa espacio es decir un Arca que no mide nada se medía cero centímetros por cero centímetros entonces no era un Arca el Arca era un Arca que no recuerdo mal Amosain dos amot y medio es decir dos codos y medio un metro y un poco y un poco medía algo medía el Arca y tenía las tablas adentro y tenía shibra y lujos las partes de las tablas rotas adentro las segundas tablas parte de las primeras tablas tenía una medida específica pero en el lugar en donde estaba no ocupaba espacio es el espacio y lo que trascienda al espacio todo junto esto es lo que pasaba en Koecho Kodoshi la revelación de la presencia infinita de Dios y la maravilla era que todos los asuntos de Beisamikdash son limitados todos los asuntos del tiempo son limitados con las limitaciones del tiempo y el espacio con una medida y un peso específico cada ofrenda tenía que medir una cantidad determinada el animalito tenía que ser un animalito real y así sucesivamente y si la persona cambió con alguna cuestión puso más de lo que correspondía menos de lo que correspondía de harina de aceite de lo que sea puso la ofrenda está inválida y sin embargo el espacio mismo no ocupaba espacio y esta es la razón por la cual decimos que hay una revelación infinita de la presencia de Dios en forma revelada en el Beisamikdash existía y como ocurría todo esto como se proyectaba tanta divinidad en el Beisamikdash en el templo por el servicio de las ofrendas sin embargo todo esto era justamente cuando la ofrenda era que ilhosun alpitoiro según la ley de acuerdo de las leyes de la toira según cada ley específica y exacta de la toira y esto vuelve hacia lo que dijimos anteriormente que Dovid Amérez estaba alabando a Dios no terminamos pero Dovid Amérez estaba alabando a Dios porque su toira el universo entero depende de la toira fue la creación de Dios a través de la toira se sostiene el universo entero a través de la toira creación del mundo a manos de Dios por supuesto la herramienta como explicamos anteriormente la toira no es que la toira crea a Dios sino que Dios crea el universo a través de la toira sostiene el universo a través de la toira y cada coma de la toira es fundamental porque si no no hay alea no hay elevación como dijimos anteriormente si el korban si la ofrenda no fue de acuerdo a las leyes de la toira entonces no es una ofrenda es inválida y si no hay elevación no hay proyección divina en este mundo pero si la ofrenda tenía alguna cosa inválida se anuló toda la elevación y toda la proyección y como por ejemplo la mitzah de Tfilin que a través de colocar los Tfilin proyectamos el intelecto divino en el mundo en un nivel que se llama Zoh Zeyrampin no importa detalles este es otro asunto para entender la mitzah de Tfilin el universo entero es creado con las midwins con las cualidades emocionales divinas Hesed, Gurat y Fede son siete cualidades siete días de la creación pero a través de la toira a través de los Tfilin proyectamos el intelecto divino en el mundo que trasciende las cualidades emocionales divinas y como es sabido que las cuatro para shot las cuatro secciones que están escritas en los Tfilin que tienen cuatro compartimientos el de la cabeza un compartimiento con cuatro escritos en el brazo son los cuatro niveles intelectuales y a través de colocar los Tfilin en la cabeza proyectamos una adición de energía en el mundo como dijimos anteriormente una adición de energía de la intelectualidad divina en el mundo esto no está en el discurso pero lo explico brevemente como dice la creación del mundo es a través de las cualidades emocionales como está escrito seis días con seis días Dios creó el mundo los cielos y la tierra esos seis días son las seis cualidades divinas y está escrito recuerda tu misericordia y tu bondad porque son eternas pero se puede traducir también que son para el mundo es decir que el mundo entero es creado con tus cualidades de bondad misericordia etc ráham y misericordia y bondad tienen que ver con el mundo me dailo pero moigin el intelecto divino trasciende totalmente el concepto de relación con el mundo y son principalmente el concepto de intelecto una revelación para uno mismo como es sabido que la revelación para uno mismo y la revelación para otro son muy lejanas una de la otra cuando uno se siente y piensa un concepto para uno mismo uno lo desarrolla dentro de su propio intelecto no importa si el resto del mundo hace lo que hace yo estoy sentado estudiando mi cuestión y el resto del mundo se puede caer pero yo estoy pensando para mí esto es moigin es intelecto pero cuando uno piensa para transmitir uno tiene que masticar las cosas tiene que pensar a quién se lo voy a decir cómo se lo voy a decir para qué qué quiero que quede en la otra persona entonces uno está pensando para otro como uno piensa para otro es infinitamente diferente a como cuando uno piensa para sí mismo y este es el concepto de moigin intelecto divino por así decir entre comillas es para Dios es algo intelectual y las cualidades emocionales divinas son para el otro como las emociones en el ser humano son para expresar yo no puedo ser bondadoso conmigo mismo soy un egoísta entonces bondadoso significa que yo hago bondad con otros riguroso significa que yo ejecuto rigor con otros por así decir pero a través de este feeling a pesar de que el mundo entero es creado con las cualidades emocionales de Dios como dijimos anteriormente siete cualidades emocionales siete días de la creación o seis no importa la cuestión el detalle la séptima llave por supuesto la cuestión es que a través de este feeling proyectamos el intelecto divino en las cualidades emocionales del mundo y se proyecta las cualidades emocionales divinas usadas para crear el mundo y se proyecta una adición de energía en todos los mundos esto es feeling pero esto es justamente solamente cuando los feeling son kilchos son de acuerdo a la ley como la toira dicta en un pergamino con tinta y escritos como corresponde y confeccionados hechos armados como corresponde lo que no es el caso cuando tiene alguna cuestión inválida de los feeling se anuló toda la proyección y lo mismo ocurre con todas las mitzves cuando son hechas como corresponde con ellas y a través de ellas hay una proyección de adición de energía divina y vitalidad en todos los mundos este es el segundo capítulo y esta es la razón por la cual de vuelta dovidamelech llamó zmirei soy oliju caja bebeis meguray cánticos fueron tus leyes alabo a la toira que de ellas depende absolutamente todo el universo la creación del universo el sostén del universo de acuerdo a la regla fija y la adición de energía divina en el universo depende todo de la toira si la toira dice puzzle inválido se acabó el sostén del universo la explicación de esta cuestión de que el sostén del universo entero depende de la toira es la siguiente las mitzvot de Hashem se llaman con muchos nombres muchas categorías en las mitzves en los preceptos eydois jukim mishpatim testimonios reglas irracionales leyes racionales como por ejemplo llaves llaves es una señal entre ois hi beinir bein eichem es una señal entre dios y el pueblo de israel que dios creó el mundo entero en seis días el séptimo descansó de estas llaves es un eydo es un testimonio sukois la fiesta de las cabañas como dice la toira para que todas las generaciones sepan que en cabañas o sea las nubes de gloria así explican nuestros sabios en el talmud hay varias opiniones no importa en nubes de gloria asentei rodie con nubes de gloria a todo el pueblo de israel cuando lo saqué de mitzraim esto es eydois leyes testimoniales que recuerdan un evento determinado paisaje recuerda la salida de egipto mishpatim leyes racionales tienen que ver con el intelecto como por ejemplo robo hurto engaño respeto al padre y madre etc jukim leyes irracionales son aquellas que no tienen ninguna razón de ser como por ejemplo sino que son decretos de la toira y como dice el rashi en la parshas jukas cuando la toira dice soy jukas a toira en parshas jukas justamente que habla de la vaca roja esta es la regla irracional de la toira rashi dice que el satan el acusador y las naciones del mundo se burlan del pueblo de israel diciendo que es esto que están haciendo la vaca roja no roja así blanca que diferencia hay que razón tiene esto y por eso la toira dice jukas es algo irracional es un decreto de frente de mí dice Dios yo dije este decreto y no tenés permiso para imaginarte qué significa nadie podía entender estas cuestiones son cuestiones irracionales y esta es la aboida de la persona este es el servicio de Dios de cada uno que la observancia de los preceptos racionales aquello que si entendemos por qué no robar por qué no matar por qué respetar a nuestros padres la observancia de estos preceptos tiene que ser con capalas tiene que ser con aceptación del yugo del cielo como las preceptos que son jukim es decir a pesar de que hay preceptos que entendemos con el cerebro la esencia de ese precepto no es lo que entendemos sino que aquello que entendemos es simplemente Dios permitiéndonos entender el por qué de algunas cuestiones pero ese por qué que nosotros entendemos no es el verdadero por qué porque nuestro intelecto limitado no tiene capacidad de comprender el intelecto infinito divino entonces ni siquiera ese por qué de cada mitzvá en términos de mishpatim mitzvot racionales en términos de eidois mitzvot testimoniales que también podemos entender por qué festejar peizaj la salida de Egipto por qué festejar sukois que fuimos rodeados por nubes de gloria 40 años en el desierto y así sucesivamente es algo comprensible festejar como quien festeja el cumpleaños pero aún así ese por qué no es más que una revelación limitada de acuerdo a la capacidad del ser humano de entender el verdadero por qué que dios lo conoce entonces la verdadera observancia de preceptos es no porque entendemos el por qué sino que todos los preceptos son hooking todos los preceptos a fin y al cabo son totalmente irracionales y no entendemos la esencia de cada uno de esos preceptos es la voluntad de dios porque así dios quiso pero no entendemos por qué quiso eso entonces cuál es la boida que está explicando el rey acá cuál es el servicio de dios de cada uno de nosotros cuidar observar todos los preceptos incluso aquellos que son testimoniales y más aún incluso aquellos que son racionales con la misma energía que si fuesen preceptos irracionales capaz lo soy aceptar el yugo del cielo no los entendemos la esencia no la entendemos es decir que los preceptos que son captados de acuerdo al intelecto humano el hecho de que los cumplimos no es porque el intelecto dicta que así deben ser sino porque son mitzves de ayer al pitoiro son preceptos de dios de acuerdo al atoiro y así en cada cuestión en los asuntos del mundo la cuestión esa tiene que ser medida de acuerdo a la medida del atoiro lo que el atoiro indica el peso que el atoiro indique sea como fuere cada asunto en la vida de la persona pensamiento palabra acción todos los asuntos tienen que ser medidos de acuerdo al atoiro es decir aquellas personas que no tienen aquellas cuestiones perdón que no tienen ni no son ni prohibidas ni permitidas son cuestiones opcionales si querés hacerlo si querés no lo hagas hay cuestiones que son mitzves dios dice anda y hace esto ponete et filim hay cuestiones que son mitzves prohibitivas mitzves es positiva anda y hacelo hay mitzves cuestiones que son prohibitivas no podes comer carne y leche ok no lo hagas pero hay cuestiones que si querés hacerlo si querés no lo hagas querés comer leche mientras puedas porque no está mezclado con carne etcétera hacelo querés comer carne mientras puedas anda y hacelo son divididos son cuestiones opcionales esas cuestiones hay que medirlas de acuerdo a la medida del atoiro o incluso asuntos que el intelecto humano está de acuerdo que deben ser así o incluso que el intelecto humano mismo dicta que deben ser así no lo hagas sino antes medilos y pesados pesalos claramente de acuerdo a la balanza digamos de la toira pesalo y medilo de acuerdo a lo que la toira indica y esta es la razón por la cual nosotros bendecimos todos los días dios agradecemos a dios que nos entregó una torah verdadera y vida eterna plantó en nuestro interior vida eterna plantó en nuestro interior que significa esto que incluso el rebe lo saca de su sentido literal y le da una explicación mucho más profunda incluso la vida la vida del mundo no es vida eterna las cuestiones que haces en este mundo las cuestiones materiales y terrenales que son todas aquellas cuestiones opcionales como dijimos antes quieres comer leche come leche toma leche quieres comer carne come carne no hay una prohibición de hacer esto no hay algo que sea prohibido permitido algo totalmente mundano el hecho el hecho de hacerlo o no hacerlo tiene que ser de acuerdo al peso y la medida de la torah es decir que aquellas cuestiones que llevan y tienen una utilidad o un fortalecimiento en torah hacerlas y aquellas cuestiones que puede ser que a través de ellas haya algún toque digamos algún defecto en la torah en tu observancia de la torah o pueden generar algún tipo de debilidad en alguna mitzv o en alguna costumbre del pueblo de Israel a pesar de que esa cosa esencialmente la gente está de acuerdo o incluso el intelecto humano dicta que así debe ser tenés que apartarte de esto por cuanto puede haber algún tipo de debilidad en alguna mitzv o en alguna costumbre del pueblo de Israel o puede haber alguna cuestión relacionada que esto niegue algo de la torah entonces tenés que apartarte de esto con todo tipo de apartamientos que puedas incluso con Mesir Nefesh con sacrificio absolutamente deja tu vida para no tener relación con esa cosa que no está relacionada a la torah y que puede generar algo opuesto a la torah y la medida y el peso que uno tiene que hacer y medir cada cosa tiene que ser de acuerdo tiene que ser de acuerdo a lo que uno capta y entiende de lo más profundo de la torah justamente es decir que hay cosas que en forma revelada y concreta puede ser que sean grandes logros pero en desde la perspectiva más profunda de la torah no es un logro si una persona estudia para decir que soy gran rabino de acá gran rabino de allá para inflar tu ego esto no es un logro el estudio es un estudio nuestros sabios dicen andai estudia torah incluso si no es por una buena motivación porque empezas con una mala motivación y Dios mediante vas a llegar a una buena motivación pero aún así el estudio el estudio que la persona estudia no en aras de la torah en aras de Dios del servicio a Dios sino en aras de uno mismo para ganar dinero para que lo llamen rabino o lo que sea para tener covo y donor es algo positivo sin duda no es algo positivo entonces todo tiene que ser medido de acuerdo a la medida de Pnimios a Toira lo más profundo de la Toira cuál es la verdadera voluntad de Dios en donde Dios esté revelado en aquello que yo esté haciendo y este es el nivel de Dovid Amel este es el nivel de Dovid sobre quien está escrito el Talmud dice Avaye Imo Dios estaba con él cuenta el Tanaj Dios estaba con Dovid ¿qué significa que Dios estaba con Dovid? perdón nuestros sabios dicen la ley era como él en todo lugar siempre era como Dovid decía y el asunto es o sea desde el comienzo del capítulo estamos explicando ¿qué es esto de que Dovid alababa a la Toira? porque la Toira es el Hayus la vitalidad de todo el mundo y en cada mitzve está como la Toira dicta que tiene que ser esa mitzve y esto genera que cuando la persona hace la mitzve como tiene que ser hay una proyección divina en el mundo etcétera esa adición de energía en el mundo etcétera ¿por qué justamente Dovid era quien alababa a la Toira de esta manera? porque de vuelta Dovid y Amélez estaban en el nivel de Alaha que Moise mejor la ley era como él en todo lugar ¿qué quiere decir esto? Dios estaba con él ¿qué quiere decir? el asunto está escrito Alijo 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 y Soy Lombloy traducción litera los caminos del mundo son para él y dijeron nuestros sabios Alti que le alijo y se le alijo y se le alijo no leas alijo y camino sino alijo leyes es decir que a través de las leyes en la Toira la persona va a tener alijo y Soy Lombloy va a tener los caminos del mundo frente a él para él que incluso en este mundo material te va a iluminar la luz divina en forma revelada y como está escrito respecto de Abraham lo aprecio Abraham porque por cuanto él mandaba indicaba a sus hijos y a toda su casa atrás de él y cuidaban el camino de Dios para hacer justicia y rectitud en la tierra o sea aquí abajo eso no está en el versículo pero aquí abajo en la tierra Abraham vino enseñaba a su casa a sus hijos a todas las personas del mundo hacer rectitud hacer tzedakah hacer caridad ayuda lo que sea este es el concepto de alijo y se elam cuando la persona está de acuerdo a alojo y a las leyes de la toira entonces los caminos de la vida son para él y esto es lo que hacía Abraham vino cuidaba el camino de Dios entonces Dios lo apreciaba lo quería ¿qué quiere decir que lo quería? expresaba su aprecio hacia él Abraham vino sentía esto una revelación de la presencia divina en su vida porque la creación de todos los mundos es a través del nombre Eloikim como dijimos anteriormente que suma Hateva 86 las mismas palabras Eloikim y Hateva suman 86 y el servicio a Dios de Teiremitz es proyectar una revelación de Yemabaye del nombre Yudkei Vavkei de cuatro letras que representa la infinitud divina que trasciende la naturaleza como dijimos al comienzo por eso dice Sobhabram Avinu Derech Avaye el camino de Dios ¿de qué nombre de Dios? ¿de qué expresión divina? cuando uno profundiza ya no alcanza a decir Dios ¿qué expresión divina? Shema Avaye Avaye es una forma de decir el nombre de cuatro letras sin pronunciar por supuesto como se pronuncia durante el rezo etc. y este es Derech Avaye el camino de Dios Yudkei Vavkei el nombre de Dios de cuatro letras tetragramatron esto representa lo que hacía perdón Abraham Avinu a través de Tzedakah a través de justicia rectitud y como está escrito Justicia y rectitud en Yaacov tú hiciste ¿qué quiere decir esto? por un lado Abraham tenía otro hijo que se llamaba Ishmael Ishmael Abraham esencialmente representa Yudkei Vavkei Abraham el que me quiere y me ama Abraham es amor bondad y hacía bondad con todos esto lo vemos en los textos mismos en la teoría de Shebiksham en la teoría de la teoría de Shebalpé en la teoría de la teoría como nos cuentan sobre el aboy del trabajo de Abraham entonces Abraham tuvo un hijo que era Ishmael ese hijo Ishmael también era Gese también era bondad pero una bondad diferente la bondad de Abraham es una cosa la bondad de Ishmael es otra cosa entonces decimos que Abraham vino iba en Terehashem en el camino de Dios es decir el camino del Yudkei Vavkei que trasciende la naturaleza y él sentía la presencia de Dios en su vida el aprecio de Dios en su vida y estos eran los caminos de Dios que él cuidaba y por eso Dios estaba con él y estamos explicando que quiere decir que David la ley es como en todo lugar porque Dios está con él estamos explicando que quiere decir que Abraham Dios estaba con él Abraham era Gese entonces está bien pero Ishmael también era Gese cuál es la diferencia entre Gese de Ishmael la bondad de Ishmael la bondad de Abraham la bondad de Ishmael es que después de que él tenía todo lo que necesitaba e incluso todo lo que sobraba también Moistrois más de lo que necesitaba recién ahí Ishmael era bueno era bondadoso y le daba a los demás también o sea primero voy a pagar todas mis cuentas después voy a comprar todo aquello que a mí me gusta y que ni siquiera necesito pero no importa lo quiero igual y lo que me sobre se lo voy a dar a otro esto es Gese de Ishmael esta es la bondad de Ishmael es clipa es impureza pero la bondad de Abraham era con Mishpat por eso dice que Abraham cuidaba el camino de Dios para hacer Tzedaka o Mishpat que significa Tzedaka o Mishpat y además dice el versículo Mishpat o Tzedaka o Vyaka o Tosisa al revés también no solamente Tzedaka o Mishpat rectitud y justicia sino que justicia y rectitud de ambos caminos que significa esta justicia y rectitud que cada vez que la persona hace Gese hace bondad primero hace una justicia una rectitud con sí mismo Ishmael no hacía esta rectitud y esta justicia consigo mismo al revés primero para mí yo, yo, yo incluso más de lo que necesito ya tengo abundancia ahí puedo ayudar a otros Abraham vino hacía Tzedaka o Mishpat él hacía un juicio consigo mismo se juzgaba a sí mismo y solamente se beneficiaba de aquello que era necesario fundamental para su vida y todo el resto lo daba a los demás entonces él hacía un Mishpat hacía un juicio sobre sí mismo y después podía dar a otros ¿cuál era el juicio? ¿cuánto necesito yo realmente? ¿tanto? el resto para los demás a través de esto traía Valle en el mundo Terejavalle el camino de Dios es decir Dios es su expresión infinita en el mundo y esto lo que quiere decir que al respecto de Dobidamelech halaja que Moise Bejodmachem que la ley era como él en todos lugares porque Dios estaba con él que proyectaba Dobidamelech una revelación del nombre de Dios en el mundo y lo principal como hacía Dobidamelech esto es a través de de difundir Toiro en público justamente como el Rebbe dijo anteriormente también el principal estudio de Toiro es en público y como dice nuestro sabio sobre el versículo y como dice nuestro sabio sobre el versículo de los salmos también Dios cuídalos protégelos de esta generación por siempre que Dobidamelech difundía Toiro a todas las personas y con esto vamos a entender lo que dicen nuestros sabios y este es Derech Hashem ese es el camino de Dios por eso dicen nuestros sabios también en el Talmud Dobid Galei Masechta Shoul Loigale Masechta traducción literal Dobid sabía el estudio revelaba el estudio Shoul lo revelaba el estudio no revelaba el estudio ¿qué significa esto? Brashi explica que Shoul era un grande en la Toira un gigante de la Toira todos los personajes creemos en el Tanaj eran grandes genios de la Toira incluso nuestros sabios explican también sobre Yerobam de Ben Nevat sobre el personaje que fue el primer rey de Israel del reino del norte no importa toda la historia ahora que fue un gran pecador él pecó hizo pecar a otros etcétera también era un grande de la Toira es que no sabía era un genio de la Toira Shoul dice Rashi entonces era un grande de la Toira solo que su estudio no era hacia otros era para él no enseñaba no revelaba el estudio hacia otros David si revelaba su estudio hacia otros es decir se esforzaba en el estudio de Toira y indicaba leyes a los demás cuando venían a hacerle preguntas él enseñaba explicaba indicaba cuál tiene que ser la ley etcétera y en términos jasídicos que el pensamiento jasídico siempre observa las cosas desde una perspectiva más profunda el lenguaje talmúdico Dovid Gale y Masejta Masejta es Masej significa un tratado talmúdico pero Dovid Gale y Masejta el revelado Masejta que significa que su estudio de Toira era para revelar el Hester el ocultamiento y para sacar Masejta Masejta no de la palabra tratado talmúdico sino de Masej cortina Dovid revelaba la cortina que se paraba revelaba la presencia de Dios en el mundo esto era el trabajo de Dovid ahora bien así como existe el concepto de Mitzrayim Egipto que significa oprimido etcétera en términos de clipa de impureza del otro lado por así decir de la misma manera existe Mitzrayim de Kedush existe limitaciones Mitzrayim de la palabra Mitzayim limitaciones Egipto en santidad y es el concepto de que la Toira que es la sabiduría de Dios se inviste en el intelecto humano de manera tal que si Reuben dice así y Shimon dice asá el Psa Kalaha la decisión legal es así y asá etcétera la Toira en particular del Talmud habla de las cuestiones mundanas de todos los días que pasa si viene un juicio con este que el otro este le prestó al otro el otro lo robó al otro el otro le dijo que le cuide y se lo robaron y que pasó y los daños etcétera esto cada una de estas leyes son lógicas de acuerdo al intelecto humano y ahí puede haber varios errores como es sabido como está escrito en otro lugar que en el estudio de la parte revelada de la Toira si la persona solamente se dedica al estudio de la parte revelada de la Toira sin estudiar la parte más primi más interior de la Toira o si Freymus a los libros de ética y moral judía por lo menos la persona solamente con el estudio de la parte revelada de la Toira Talmud por ejemplo Dios libre igual se puede olvidar de quien entrega la Toira y en particular una persona que tiene soberbia con la Toira que estudia su castigo es que se va a equivocar en la ley claramente revelada se va a equivocar ese es el castigo por ser soberbio y cuanto más aún una persona que dice Mejadesh Hitushim dice yo tengo esta novedad de la Toira yo expliqué esto yo te puedo explicar lo otro mira yo encontré esta profundidad este no era Dovid Amélech sino que Dovid Amélech estudiaba Toira las leyes berrugnius espiritualmente hablando no solamente la ley material concreta sino las leyes espiritualmente hablando de acuerdo a la profundidad de la intención más profunda interior de la Toira el intelecto humano no llega a ese lugar porque esto no es algo que nosotros podemos entender con nuestro propio intelecto es algo que está dentro de la Toira por cuanto a la esencia misma de Dios está dentro de la Toira también y es algo que Dios entrega en la Toira junto con la Toira cual es Pnimius Akabana cual es la intención más profunda de tal o cual ley no solamente la ley y esto es lo que que significaba que David revelaba esa cortina por así decir traducido literalmente desde la perspectiva jasídica es decir que David quitaba todas las cortinas que separan entre la persona aquí abajo y la presencia de Dios al punto tal que él generaba e hizo que incluso el intelecto humano capte el ocus capte divinidad en forma concreta e incluso divinidad en cada uno de los asuntos del mundo como está escrito Marrahu Maseh Hoshem David Melech dijo en los salmos también cuán multiformes son tus acciones Dios Magotlu Maseh Hoshem cuán grandes son tus acciones Dios meditar a través del mundo de entender el mundo y el que hay un creador del mundo etc llegar a la grandeza de ese creador a través de entender la grandeza del mundo y por eso Shoula Melech el rey Shoula a pesar de que era un grande en la Torah sin embargo Peco terminó pecando con toda la historia de Amolek que fue a destruir a Amolek porque Shmuel Ad Novi el profeta Shmuel le dijo que destruya a Amolek y él mató a todos etc hombre, niño, mujer etc pero tuvo misericordia por el ganado y dijo vamos a ofrendarlo a Dios pero nadie le pidió ofrendas como le dijo Shmuel es mejor que escuches a Dios que hagas todas las ofrendas incluso las ofrendas más gordas y más preciadas etc escucha a Dios escucha lo que te pedí dijo Shmuel Shoula no cumplió esto a pesar de que era un grande de la Torah falló ¿por qué? porque no era Gale Masecht no lo compartía a otros y no buscaba el penimio sacaban a lo más profundo de la verdadera voluntad divina en cada ley de la Torah a pesar de que sabía Dovid por el otro lado su aboida su servicio principal era con cabal con aceptación del yugo del cielo y por eso Dios estaba con él porque la ley era como él en todos los lugares él proyectaba la revelación del Shem avalle del nombre del nombre infinito de Dios en el mundo en cada cosa en el mundo ahora bien ¿qué estudiamos entonces? estudiamos primero que nada desde el comienzo avalle libio viene a purificar lo ayudan ¿quiénes lo ayudan? ¿y por qué viene a purificar? ¿qué? a purificar a otros eso es lo que suena purificar sea así mismo y purificar a otros y para entender esto dijimos que Dovidamelech alababa a la toiro que de la toiro depende la elevación de todo el mundo él sostiene todo el mundo una como un punto en la toiro cambia toda la creación entera y genera que haya adición de energía divina en el mundo como dijimos recién una revelación del nombre de Dios en este mundo material o no y por eso Dovid dijo cánticos y alabanzas serán para mí tus leyes en todos los lugares en donde yo viví hasta aquí digamos la mitad del minor por supuesto tenemos que entender por qué Dovidamelech fue castigado aparentemente es impresionante lo que Dovidamelech entendía de la toiro y como Dovidamelech compartía principalmente toiro revelaba la presencia de Dios en la toiro y en el mundo y con muchos yo lo estudiaba para él como el intelecto Dovidamelech era para los demás como las emociones entonces por qué Dovid fue castigado Dios mediante esto lo vamos a entender en la segunda parte del Maymer mañana el 13 de Tamus de la toiro Gracias por ver el video.